Otra vez denegaron la excarcelación de Juan Suris y también el arresto domiciliario. La defensa sostenía que se habían cumplido los plazos perentorios de la prisión preventiva y consideraron que al menos debería contar con el beneficio del arresto domiciliario. No obstante, el tribunal sostuvo que la expectativa de pena, los riesgos de obstaculización de la causa, el peligro de fuga y la inminente elevación a juicio de la causa por evasión impositiva hacen necesario que continúe privado de la libertad. En consecuencia, le denegaron la excarcelación y el arresto domiciliario. Para ello, le extendieron la prisión preventiva por seis meses más, hasta marzo del año que viene. Gracias por ver el video.